Yo, al tocarme, mi pecho me sentí un bultito. Y pues ahí vino el proceso de estar chequeo, chequeo. Estuve como unos dos años y nada más me decían, estar checando, no hay problema, todo está bien. Todo está bien hasta como a los tres años que me hice un estudio, una mamografía, ahí ya me salió que era un cáncer el que yo traía. No, pues es que se vienen muchos sentimientos encontrados, piensas en tu familia y piensas que sí, la vas a poder hacer. Muchas cosas, piensas mucho en tus hijos principalmente, porque es solo lo mejor de uno, ¿verdad? En este proceso lo que más me ha alentado es salir adelante, son mis hijos y mi esposo, para yo mismo darme valor hacia ellos y que ellos me transmitan también su valor para mí, para salir adelante. Pues es importante que tú te estés checando, haciéndote la autoexploración cada determinado tiempo en tu periodo, después de tu periodo, estarte checando, para así pues estar mejor en tu cuerpo y que todo se llegue a su tiempo, que no llegues a hacerte una... la cirugía radical o macetomía total, para que no llegues a esos puntos, pues. Para mí es importante porque tú quieres luchar para seguir adelante y dar todo para tus hijos, estar siempre para seguir la vida adelante y disfrutar. Por eso es mejor autoexplorarte siempre, estar en chequeo cada año cuando tu doctor te indique o bien estarte haciendo tu mastografía cada año. Sí, pues fue un proceso, mi proceso fue de... cada año, cada tres meses me checaban a mí, me hacían estudios, radiografías, estudios de análisis clínicos y la mastografía cada año. Yo estuve en proceso cinco años en tratamiento con medicamento hormonal, cinco años, pero todavía continúa el chequeo cada año para descartar cualquier cosa y no te afecte o te vuelva otra vez a ser cáncer. Yo ya estoy... ya el doctor ya me dio de alta en mi tratamiento, yo ya no tomo nada, nada más he chequeo cada año. Yo soy sobreviviente de cáncer. Ay, pues yo di gracias a Dios por otra vida más que me dio, porque pues sí, en realidad es otra vida que te da Dios, es otra oportunidad de vida. Pues yo los invito a todas, desde jóvenes, que se autoexploren, porque el cáncer, no hay edad para el cáncer, que se autoexploren, que se chequen, que si se tocan cualquier bultito o alguna anomalía, que vayan al doctor, no dejar las cosas hacia el final, porque pues ya puede ser demasiado tarde.